Muy buenas a todos, como están? Bienvenidos a otro video en el canal, mi nombre es Guillermo y esta es la tarjeta gráfica low profile de bajo perfil, como le quieran llamar, más rápida del mundo si, la más rápida del mercado, por lo menos a momento de grabar este video, ya casi entrando en abril de 2024 a mi me encanta este producto, me encanta su filosofía, así que quédense hasta el final del video porque realmente se van a sorprender mucho con lo que rinde esta poderosa tarjetita pero antes como siempre recordar nuestro patrocinador Kissfan.com, nuestro aliado de siempre que se queda con nosotros en 2024 y acá no me canso de decirlo, es el lugar donde están las claves de Windows 10 y Windows 11 más baratas de internet ya que podés comprar el Windows 10 actualizable gratuitamente a Windows 11 por poco más de 7 dólares según cuantas compres y a partir de poco más de 10 el Windows 11, realmente súper barato, así dejas de lado la piratería apoyás directamente a este canal y así todos nos beneficiamos, comprar es súper fácil porque podés usar Paypal y ahí pagando con la segunda opción te va a llegar tu clave al mail que usaste para registrarte en la página es súper sencillo, es súper confiable y además activarlo lleva realmente 10 segundos para más información les dejo todos los links en la descripción y agradezco como siempre a Kissfan.com por patrocinarnos desde ya hace mucho tiempo la tarjeta gráfica en cuestión es la RTX 4060, esta es la versión low profile, como digo, versión de bajo perfil es una tarjeta enana, súper pequeñita, de medidas sumamente reducidas fíjense el tamaño de la GPU comparado con una taza o con el lente de mi cámara realmente ahí ustedes pueden ver lo pequeñita que es incluso comparándola con una 3070 la diferencia de tamaño es masiva y eso que la 3070 es una GPU digamos mediana si la comparamos con una GPU serie 40 de gama alta bueno la diferencia va a ser mucho más graciosa de ver incluso esta gráfica lo que tiene de interesante es que aunque sea así de pequeñita, así de chiquitita a ver, tenemos las mismas especificaciones tal cual que la 4060 normal es decir, no hay recortes en CUDA cores, no hay recortes ni en Tensor cores, ni en RT cores, ni nada es la misma GPU con las mismas especificaciones, con los mismos 8 GB de VRAM y es todo exactamente igual se supone que en papel, si, la frecuencia es un poquito menos que la 4060 normal pero ya les digo que esta versión GB viene overclockeada y supera los 2750 MHz o sea, cuidado con esta pequeña GPU porque realmente es mucho más poderosa de lo que parece es como una 4060 normal pero mini, tamaño mini, así que eso es lo que lo hace más interesante porque incluso hasta el apartado de conectividad es el mismo tenemos las mismas salidas de video que tendríamos en una 4060 normal los mismos DisplayPort, los mismos HDMI, todo es exactamente igual y uno podría pensar, bueno, podríamos tener algún compromiso en las temperaturas se va a calentar más porque tenemos mucha menos superficie de disipación y en realidad esto no es tan así recuerden que los disipadores de la serie 40 están todos sobredimensionados son todos muchos más grandes de lo que deberían ser y el hecho de haber recortado tantos los silicios, bueno, tiene su ventaja en este tipo de productos este es un silicio chiquitito, es una gráfica pequeñita, así que no se va a calentar de hecho, el disipador tiene hasta un heatpipe que hace contacto directo con la GPU o sea, acá GB no se está ahorrando en nada la disipación es igual de buena con la misma calidad que si fuera una GPU más grande solo que es mucho más pequeña esta GPU entra incluso en cualquier gabinete de oficina y en su caja, de hecho, se incluye, por supuesto, como buena GPU low profile el bracket, la parte trasera de la GPU para, bueno, adaptarla a un gabinete de bajo perfil esta GPU lo puede hacer, la puedes meter en un rack la puedes meter en un gabinete de oficina y no vas a tener problema lo que sí está, a diferencia de las demás GPUs low profile bueno, sí lleva un enchufe de 8 pines pero a ver, antes de que ya digan cualquier cosa esta GPU tiene un consumo máximo, máximo, máximo de solamente 115W no consume nada y literalmente cualquier fuente de 450W o hasta menos incluso me arriesgaría a decir va a poder mover esta gráfica aunque se use un adaptador Molex a 8 pines que no es lo que se recomienda pero incluso lo puedes hacer porque el consumo de esta GPU es bajísimo 975W, como todas las low profile pero para la potencia que te da es absurdo lo poco que consume, ya lo van a ver ahora y las temperaturas, bueno, como digo tenemos un heat pipe directo y ya van a ver, spoiler, esto no calienta nada esto se calienta mucho menos de lo que uno podría esperar por el reducido tamaño bueno, y ahora sí, hago este cambio de plano para comentarles dos cosas primero, que esta GPU me la prestó la gente de TOT Computación para su review así que agradezco a TOT por el apoyo como siempre al canal les dejo todos los links si ustedes son de Uruguay y se quieren armar su PC Gamer con ellos si quieren comprarse esta GPU o lo que sea van a tener el link directo a TOT en la descripción y por supuesto les agradezco a ellos como siempre la confianza por haberme prestado esta GPU yo fui, se las pedí y sin problema me la prestaron para poder traerles este contenido a ustedes lo otro que les quiero comentar es cómo se va a probar esta gráfica lo voy a hacer con el Ryzen 7 8700G esta APU de AMD que a ver, antes de que me digan cualquier cosa estas nuevas APU son con PCI Express x16 sin problema, de última generación así que no va a haber drama de cuellos de botella con esta GPU porque mucha gente dice que los APU, que no sé qué no, estos nuevos APU de serie 8000 ya resolvieron el problema de los PCI Express así que no vas a tener drama con estas GPUs porque de hecho esta GPU lleva PCI Express x8 así que incluso si este procesador tuviera 8 líneas PCI Express para la GPU ya sería suficiente tiene PCI Express completo x16 de generación 4.0 así que no va a haber drama para sacar todo el desempeño de la GPU después bueno, 32 GB de RAM DDR5 a 6400 megatransfer Windows 11 y también un SSD PCI Express 4.0 para no tener absolutamente ningún cuello de botella así que vamos a probar el desempeño de esta GPU en todo su potencial así que luego de toda esta introducción vamos a ver algunas pruebas de rendimiento en videojuegos y después vamos a la parte más importante que es la de las conclusiones adicionales bueno y como les dije vamos a probar 8 juegos todos de última generación y con la calidad lo más alta posible que nos permita la gráfica para alcanzar 60 cuadros por segundo Ray Tracing también si el juego lo soporta empezamos con Robocop Rock City este juego lo podemos correr con todos los gráficos en épicos a 1080p con los reflejos por lumen que se ven de escándalo la verdad es espectacular como lo han resuelto en este juego tenemos también DLA y también Frame Generation acá no quise poner DLSS calidad porque acá pasa un poco lo mismo que con FSR o sea cuando uno baja a 1080p usando DLSS calidad bueno se ve un poco más de ruido en los reflejos se ve un poco más borroso todo entonces ya partimos de la base de que el DLSS a 1080p en realidad si podemos evitar usarlo mejor ahora si ustedes quieren más cuadros por segundo y quieren ponerlo en modo calidad mejor DLA es la mejor calidad posible y acá es la configuración que yo recomiendo tenemos 1080p con DLA Frame Generation y así tenemos más de 60 cuadros por segundo y es una muy buena experiencia el juego se ve espectacularmente bien A Playtale Requiem es otro juego muy bello de esta última generación y obviamente corre espectacular también a 1080p con todos los gráficos en la máxima calidad posible con el Motion Blur apagado importante para que no nos de tanto Artifact y tanto Ghosting al momento de usar Frame Generation acá tenemos también Ray Tracing y DLSS calidad con Frame Generation y tenemos en torno a 70 cuadros por segundo aunque de repente ven que baja un poquito hay algunos bajones de cuadros por segundo la experiencia es un poquito más inconsistente pero esta es la máxima calidad y con Ray Tracing acá yo creo que bueno si apagas el Ray Tracing en este juego se ve prácticamente igual no hay casi diferencia y tenés muchos más cuadros por segundo de hecho en esta es una configuración pero con el Ray Tracing apagado ya tenés más de 100 cuadros por segundo esto usando el DLSS incluso apagado así que realmente hay una diferencia importante en desempeño como están viendo ahí el juego anda mucho mejor con el Ray Tracing apagado se ve casi igual y es como yo recomiendo usarlo de todas maneras si querés usar Ray Tracing lo podés hacer aunque vas a estar más cerca de los 60 cuadros por segundo y vas a tener algún que otro bajón dependiendo de la zona del juego la novedad por supuesto ahora sí es Horizon Forbidden West este juego es absolutamente hermoso yo ya me lo veía venir de hecho llevo más de 30 horas jugadas y ya tengo de hecho farmeados algunos ítems legendarios estuve ya farmeando ítems legendarios ahí haciendo arenas y haciendo las quests para tener la armadura legendaria así que realmente he avanzado bastante en el juego me está encantando es un espectáculo visual en los colores en la fluidez en la que funciona realmente exquisito está este juego realmente comprenlo porque vale la pena más si ya han jugado al 1 realmente vale mucho la pena pero bueno como corre con esta 40-60 low profile espectacular a 1080p con todos los gráficos al máximo DLA y sin frame generation tenemos en torno a 60 cuadros por segundo porque digo sin frame generation porque acá realmente incluso para DLSS es bastante difícil no tener ghosting en la hierba acá incluso en la toma se nota un poco más de lo que les decía recién esto en un monitor 60 Hz se ve bastante blurreado realmente no es una buena experiencia acá en el video no se ve tanto aunque al girar si se aprecia ahí una especie como de ghosting alrededor de DALLOY y también es muy difícil para el reconstructor también que la hierba se vea perfecta acá definitivamente la calidad de los gráficos apagando frame generation es mejor yo eso se los puedo decir porque lo pude comprobar se saque un poco de desempeño pero de todas maneras tenés más de 60 cuadros por segundo yo lo jugaría con DLA sin frame generation en este caso porque te va a alcanzar bien la potencia gráfica para tener 60 cuadros por segundo incluso con esta low profile y en los peores escenarios posibles con lluvia pesada inclusive así que realmente muy buena experiencia este juego está muy bien optimizado y en la máxima calidad con esta 40-60 low profile realmente es un espectáculo visual Starfield es otro juego muy pesado que aunque no está del todo bien optimizado si hace bastante peso en la GPU acá lo puse todo en alto gráficos altos a 1080p con DLA una vez más como siempre digo en lo posible a 1080p si se puede evitar el reescalado evitémoslo porque mejora la experiencia visual realmente a 1080p yo no usaría ni DLSS ni XSS ni FSR dentro de lo posible obviamente si estás más justo de rendimiento o querés más FPS bueno lo pones en modo calidad o en modo equilibrado que se sigue viendo dentro de todo bastante bien pero a 1080p se nota cuando está prendido realmente yo lo dejaría en lo posible en DLA DLA se ve espectacular mejora mucho el anti-aliasing con un costo nulo en performance así que es la que yo recomiendo para DLSS así que Starfield definitivamente muy jugable con todos los parches que ha recibido realmente es ya muy disfrutable Howard Legacy también es un juego muy pesado con ray tracing también acá lo puse con todos los gráficos en ultra todo en ultra hasta arriba con el ray tracing en alto no lo puse al máximo porque se hacía muy pesado y había que usar ahí el DLSS en modo equilibrado incluso a 1080p para que no pesara tanto y ya la VRAM aparte con el ray tracing en ultra la VRAM ya empezaba a estar bastante saturada y hay juegos que pueden llegar a usar más de 8 GB de VRAM a 1080p sobre todo al activar ray tracing como es el caso de Hogwarts Legacy así que acá yo digo la configuración más óptima que encontré para esta gráfica fue 1080p con todo en ultra DLSS calidad porque tenemos RT así que para tener RT en buena calidad lo mejor es tener también el DLSS acá sí tenés que activar sí o sí DLSS si el juego tiene ray tracing te conviene activar DLSS porque si no no compensás la pérdida que tenés de desempeño así que acá tenemos 1080p con DLSS calidad Frame Deneration también ray tracing en alto y todo el juego en ultra y realmente el juego funcionaba muy bien en torno a los 100 cuadros por segundo de repente en zonas externas bajaba un poquito ahí en torno a los 70 a los 80 pero la experiencia era muy 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 buena como digo acá si ves que el juego te baja mucho de los 80 70 FPS con el Frame Deneration encendido vas a ver un poquito más de Ghosting sobre todo en la hierba y en el pelo del personaje pero bueno eso es normal con el interpolado de cuadros es normal que pase así que bueno ahí también puedes jugar con la configuración pero dentro de todo el desempeño de la placa es sumamente sorprendente es sorprendente que una GPU tan pequeña pueda dar este desempeño en estos juegos tan pesados incluso con ray tracing encendido Avatar Frontier SOS Pandora es uno de los juegos más pesados que hay ahora mismo este de verdad que este pesa más que Hogwarts Legacy y que Forbidden West también es una barbaridad lo demandante que puede llegar a ser este juego sobre todo en las máximas calidades donde tenemos una cantidad absurda de hierba de árboles de vegetación de todo unas texturas de una calidad altísima este juego te consume 12 GB de VRAM muy fácilmente en la máxima calidad así que es un juego muy muy difícil de correr con todo en ultra acá lo puse con todo en alto por el tema de la VRAM todo en alto a 1080p y acá tuve que usar FSR3 ¿por qué? porque el DLSS no tiene la opción de generación de cuadros es decir si vos querés tener generación de cuadros lo haces únicamente con el rescalado de FSR porque si bien tenés DLSS al usar DLSS no podés prender el frame generation como así pasa con FSR ojalá que esto lo puedan solucionar pronto porque bueno en realidad si uno tiene gráfica envidia va a querer usar DLSS como reconstructor aunque ya ven que con el FSR en máxima calidad también el juego es sumamente estable sin bajones no vi ningún tipo de stutter raro ni nada la verdad el juego era muy disfrutable en torno a 80 cuadros por segundo en calidad alta esto es en calidad alta uno al ponerlo en ultra ya estás un poco más justo de desempeño va en torno a 60 FPS y bueno ahí ya se ve un poco más de ghosting cuantos menos FPS tengas más ghosting vas a ver digo esto de tener un poquito de ghosting si los cuadros por segundo base son bajos te va a pasar tanto con FSR como con DLSS aunque con FSR se nota un poco más todavía yo usaría gráficos altos a 1080p con bueno el FSR máxima calidad y frame generation de sonido esa es la mejor configuración que puede obtener en este juego de momento pero bueno de todas maneras sumamente disfrutable la experiencia obviamente que en Cyberpunk 2077 no hay sorpresas este juego está súper bien optimizado para gráficas de NVIDIA así que tenemos todas las tecnologías DLSS en su última versión con Red Reconstruction frame generation también DLA en el caso de ser necesario pad tracing también acá yo no me fui con pad tracing porque el pad tracing hay que poner DLSS muy equilibrado y realmente lo que ganas en fidelidad gráfica con pad tracing lo perdés en calidad de anti-alising así que acá yo prefiero ir con ray tracing normal con todas las opciones prendidas y la calidad de la iluminación en medio con el DLSS en calidad y el frame generation ahí anda súper bien en torno a 90 cuadros por segundo un poco más de hecho si pones DLA en vez de DLSS calidad ahí te va a andar mucho peor en torno a 35 40 FPS incluso con el frame generation prendido así que bueno como digo si querés usar ray tracing tenés que sí o sí poner DLSS calidad que se ve bastante bien realmente a 1080p siempre que tengas ray tracing como siempre que haya ray tracing tenés que sí o sí usar un reconstructor porque si no no vas a poder compensar la caída de cuadros con DLSS calidad el frame generation y también el ray tracing con todas las opciones prendidas en medio ahí sí el juego anda súper bien en torno a 60 70 incluso entre los 70 y los 100 cuadros por segundo como están viendo ahí en torno a los 90 así que realmente es una mucho mejor experiencia así que definitivamente Cyberpunk es un juego que hay que jugar con estas gráficas el parche de Phantom Liberty está súper súper entretenido así que realmente una muy buena experiencia con estas GPUs en Alan Wake para sorpresa de nadie también una vez más el juego se comportó muy bien este juego tiene todas las tecnologías de NVIDIA para probar para usar la GPU digamos al 100% con todas sus tecnologías prendidas y está muy bien el resultado que logra aunque acá es determinante que tengas prendido el pad tracing porque si vos en este juego apagás el pad tracing o sea no el ray tracing sino el pad tracing no te deja ver las reflexiones con RT a mí esto me llama bastante la atención pero el juego está configurado así si vos prendes el ray tracing pero no prendes el pad tracing los reflejos se van a ver con skin space reflection normales con muchísimo menos calidad si querés tener reflejos por RT tenés que tener prendido el pad tracing así que eso causa un impacto muy grande en el desempeño a no ser que actives el ray reconstruction que eso te da bueno una mejora brutal en el desempeño del RT o sea el denoising del RT lo hacen los tensor cores se hace por IA y eso realmente optimiza mucho el desempeño así que acá en este juego tenés que tener si o si prendido el ray reconstruction para poder tener el pad tracing para poder ver los reflejos en el suelo así que bueno es un poco tricky quizá un poco difícil de entender pero hay que tener todo prendido hasta arriba para tener unos 60-70 cuadros por segundo el juego es muy jugable anda bien ustedes acá en la grabación no lo ven pero sí que en un monitor 60 Hz se ve un poco blurry se ve un poco con un poquito de ghosting más de lo que me gustaría pero la fluidez igual sigue siendo muy muy buena acá mi recomendación sería jugarlo con ray tracing sin pad tracing porque yo creo que pad tracing para esta GPU es demasiado definitivamente sobre todo con 8 GB de RAM pad tracing es demasiado pero con ray reconstruction bueno puedes mitigar un poco esa pérdida de desempeño pero definitivamente y dejando de lado esto de las tecnologías es impresionante lo bien que rinde esta pequeña GPU para tener solamente un TDP de 115 watts y un tamaño enano vamos a hablar de esto en las conclusiones y bueno estimados acá la tienen la 4060 de bajo perfil y acá tengo de hecho la gráfica en mi mano pero les quiero comentar algunas cosas más antes de cerrar primero que nada tema productividad probé esta gráfica en productividad y lo voy a resumir básicamente en una oración es exactamente el mismo desempeño que la 4060 normal o sea no cambia nada mismo desempeño mismos tiempos de render la misma capacidad digo acá no me extiendo porque si no va a durar el video 40 minutos y tampoco quiero eso pero el desempeño en productividad es igual así que si vos pensabas comprar una 4060 y en tu gabinete como es un de oficina o de bajo perfil no entra y te compras esta bueno ten en cuenta que el desempeño va a ser igual en productividad que el de una 4060 normal respecto a las temperaturas lo mismo tenemos unas temperaturas muy buenas de en torno a 72 grados como máximo iba en torno a 68 65 69 ahí 72 como máximo con el perfil silencioso de los fans realmente no hacen nada de ruido estos pequeños fansitos que tienen la GPU ya con el fan al 75% lograbas escuchar ahí un silbido mínimo de la GPU pero nada y ahí la gráfica no llegaba ni siquiera a los 70 grados se iba por debajo de los 60 y pico grados todo el rato así que es una GPU realmente super interesante con un desempeño de escándalo miren o sea es hasta gracioso lo chiquitita que es esta GPU y es impresionante como rinde a mi me encanta este producto me parece una filosofía buenísima para ensambles low cost quizá para un PC antiguo de oficina esto es un poco hasta overkill porque vas a hacerle el cuello de botella de lo potente que es tené en cuenta que es PCI Express por 8 así que si tenés un PCI Express 3.0 o 2.0 de un PC antiguo seguramente limites bastante el poder de esta GPU que como te digo es una gráfica mira enana y es impresionante lo que rinde en juegos a mi me voló el sombrero realmente yo no esperaba tanto así que digo me parece un producto sumamente fascinante así que bueno estimados poco más para decir creo que quedó todo visto en las pruebas realmente una GPU buenísima una GPU que vale la pena de todo punto de vista que es súper interesante por su filosofía por lo que propone digo a esta GPU no se le puede criticar prácticamente nada en realidad si hay que hacer una crítica es de la 4060 como GPU pero no de esta versión low profile digo esta GPU podría llegar a recibir las mismas críticas que la 4060 normal pero para bien y para mal es exactamente igual a la 4060 común entiendo que esto no es un producto para todo el mundo porque si vos no tenés un gabinete pequeño vas por la común esta quizá es igual o hasta puede llegar a ser más cara que la 4060 común por su tamaño reducido por su filosofía digo no es una GPU para todo el mundo pero realmente me cuesta encontrar algo negativo en esta GPU o sea realmente es un producto que a mi me ha encantado y que tenía muchas ganas de mostrarles a ustedes así que ahí está la tarjeta gráfica de bajo perfil más rápida del mundo la más potente del mercado así que me encantaría leer ahora sus comentarios en la parte de abajo a ver que les parece yo realmente no me esperaba tanto quiero saber qué opinan ustedes si la comprarían si alguno de ustedes la compró todo lo quiero saber ahí abajo en comentario que yo voy a estar atento por supuesto a leerlos a todos estimados recuerden que tengo redes sociales para que me sigan para más contacto directo nuestra comunidad en Discord también hay con mucho tráfico de gente somos cada vez más estamos por llegar a las mil personas allá en el Discord así que de a poquito vamos sumando si este video les gustó y se quedaron hasta el final del video por favor den un like y suscríbanse si aún no lo están porque mucha de la gente que me ve no se suscribe así que para más contenido así suscríbete para tener más videos más seguido y para ayudarme a seguir llegando a más gente agradezco a Todd Computación nuevamente por el préstamo de la GPU y por supuesto a ustedes por el apoyo constante y por mirar los videos hasta la final estimados un abrazo para todos mi nombre es Guillermo y yo por hoy me despido de todos ustedes y los veo a todos hasta la próxima